Gracias por sintonizarnos hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Y fíjense, estamos hablando de la felicidad hoy y cómo poder incrementar su felicidad y disfrutar su vida más. Y comenzamos la primera parte y dije que creo que el punto principal de lo que todo el mundo quiere es poder ser feliz. Y yo recuerdo cuando estaba en un muy mal momento en mi vida y solo oraba, Dios, algún día quiero ser feliz. Yo solo quería ser feliz. Y no podemos siempre basar nuestra felicidad en lo que está pasando, porque lo que está pasando no es siempre algo que es un suceso feliz. Así que tenemos que poder basar nuestra felicidad en algo diferente a eso. Y creo que hay muchas escrituras que son muy maravillosas. El Salmo 144, 15, dice, felices son las personas cuyo Dios es el Señor. Así que solo saber que conocemos a Dios y que Él tiene un plan para nosotros por la eternidad y que es uno bueno y que nos ama. Esas son las cosas que nos hacen felices. Y de veras pienso que nosotros pensamos en nuestros problemas demasiado. Y no pensamos acerca de todas las cosas por las que debemos estar agradecidos. Y le prometo que no importa cuántos problemas tenga, usted tiene más por qué estar agradecido que por lo que estar molesto. El Salmo 5, 11. Que aquellos que aman su nombre estén gozosos en ti y estén muy animados. Suena como que se supone que estemos alegres. Salmo 118, 24. Este es el día que el Señor ha hecho y nos regocijaremos y alegraremos en Él. Y sabe, a veces sí hay que decir, lo haré. Quizás cuando David dijo eso, no se sentía muy alegre. Pero él dijo, este es el día que el Señor ha hecho y no voy a malgastarlo estando triste y deprimido. Yo me regocijaré y alegraré. Y muchas veces es una decisión que tenemos que tomar. Y anteriormente hablamos de cómo el creer lo correcto incrementa su felicidad. Lo que usted cree acerca de sí mismo, su futuro, pasado, su vida, lo que cree acerca de su relación con Dios. Todas esas cosas son importantes para creer lo que la palabra de Dios dice porque es la verdad. Las palabras en este libro, la Biblia, son verdad. Y otras cosas es que no son siempre basadas en la verdad. Pueden estar basadas en otras cosas. Pero debemos creer lo que se basa en la palabra de Dios. Empezamos en el final de la enseñanza anteriormente hablando del segundo punto, que uno puede incrementar su felicidad al vivir la vida un día a la vez. Oh, Dios mío, cuánto tiempo malgastamos preocupándonos por algo en el futuro, por lo que no podemos hacer nada. Mire, si solo tomar ese tiempo donde se preocupa, lo tornar en oración, eso le daría a Dios una oportunidad para obrar en su vida y tomar cuidado de cosas en vez de que se preocupe por ellas. No queremos preocuparnos por el ayer, no queremos preocuparnos por el mañana. Queremos vivir la vida un día a la vez. Y yo me doy cuenta de que hay muchas interrogantes en nuestra vida. Y somos personas a quienes les gusta saber por qué nos gusta estar en control. Pero tenemos que creer que Dios es más listo que nosotros y puede cuidarnos mejor de lo que podemos cuidarnos. Y debemos de echar nuestros cuidados sobre Él y dejar que Él trate con todo lo que necesita ser tratado. Pablo dijo que había aprendido a estar contento, sin importar si estaba necesitado o en abundancia, en Filipenses 4.11. Él dijo, yo no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido cómo estar contento sin importar mis circunstancias. Y en el verso 13, él dijo, yo puedo hacer todas las cosas por Cristo que me fortalece. Es algo increíble creerlo, lo que sea que tenga que hacer, aunque no sepa cómo mi situación vaya a desarrollarse mañana, aún así no voy a malgastar mi día estando miserable por algo que pueda o no pueda aún pasar. Y lo que sea que pase mañana, yo creo que Dios me dará la fortaleza de ser capaz de hacer lo que sea que deba hacer en mi vida. Felices son las personas cuyo Dios es el Señor. ¿Saben? Nos preocupamos mucho por el dinero. Déjeme decirle una de las cosas que Jesús dijo. Jesús instruyó a los soldados a que estuviesen satisfechos con su sueldo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas personas no están satisfechas con lo que se les paga en sus trabajos? Eso se convierte en el enfoque de su vida. Me está maltratando. No estoy ganando suficiente dinero. Bla, 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 bla. Y en Lucas 3, 14, los soldados le preguntaron, ¿y qué debemos hacer? ¿Alguna vez ha pensado preguntarle a Jesús, bueno, Jesús, ¿cuál debe ser mi actitud en esta situación? ¡Guau! No, pienso que ya sabemos en lo profundo qué clase de respuestas recibiremos. Y Jesús dijo, no extorsionen con dinero. No acusen a personas falsamente. Y estén contentos con su paga. Es muy interesante eso para mí. Cuando le hacían preguntas a Jesús, las súper simples respuestas que Él les daba. Básicamente está diciendo, traten bien a la gente. Estén contentos con el lugar en donde están en la vida ahora. Y cuando el tiempo sea correcto. Yo les digo por experiencia que Dios hará aún más y más y más y más por usted. Pero si es infeliz donde está ahorita, lo más probable es que se quede allí. Y siempre digo, quéjese y quédese. Alabe y será elevado. Los israelitas se quejaron todo el tiempo en el desierto cuando iban camino a la tierra prometida. Y les tomó 40 años hacer una jornada de 11 días. Y la mayor parte pasó porque era una mala actitud la que tenían. No creían a Dios. No estaban viviendo un día a la vez. Murmuraban, refunfuñaban, se quejaban. Eran impacientes, culpaban a Dios y a Moisés. En otras palabras, tenían una mala actitud. Y es asombroso que nuestra actitud puede afectarnos o de una forma muy positiva o una muy negativa. Felices son las personas cuyo Dios es el Señor. Amo esa escritura. Su cheque no es su fuente. ¿Sabe quién es? Dios. Dios puede hacer cosas. Él puede darle dinero que no proviene de su cheque. Él le puede dar dinero de cualquier lugar que él quiera darle dinero. Y por qué no ampliar el margen de lo que espera Dios y le dice, yo sé que tú eres mi fuente y mi cheque no es mi fuente. Dios puede hacer que su jefe le quiera dar un aumento. Dios puede hacer que lo quieran promover. Dios puede hacer que personas hagan cosas que ellos no harían ordinariamente si ponemos nuestra confianza en Él. Hebreos 13.5, en la Biblia amplificada, es tan poderoso, pero se los voy a leer hoy de la nueva versión internacional que es buena. Mantengan sus vidas libres del amor al dinero. Vean, no hay nada malo con el dinero, pero si empezamos a amar el dinero, nos meten problemas. El amor al dinero es la raíz de toda maldad. El dinero no es malo, pero si lo amamos demasiado, puede robar nuestra felicidad. Mantengan sus vidas libres del amor al dinero y estén contentos con lo que tienen. Oh, eso es tan desafiante a veces, ¿verdad? Personas me han preguntado, usted enseña del contentamiento, Joyce, ¿cómo puedo estar contento? Cuando tengo esto y esto y esto y esto. Bueno, yo creo que una de las formas en que puede estar contento y probablemente es la única forma es porque sabe que Dios le ama, sabe que su situación no siempre será así, que su día de victoria puede estar a la vuelta de la esquina y mejor sería si no malgastar el día de hoy siendo infeliz por algo que solo Dios puede resolver. Mientras más confiemos en Dios, más felices seremos. Esperar a ser feliz hasta tener todo lo que quiere es bastante inútil porque yo no sé de muchos días en nuestras vidas donde podamos de veras decir, tengo cada cosa en particular que quiero. No base su felicidad en lo que está pasando. Eso nos hace malgastar todos los días entre la oración y la manifestación. Y amo lo que la Biblia dice de la oración en Marcos 11. Dice, tenga fe en Dios siempre y que cuando ore asegúrese de no tener nada en contra de nadie. Y dice, lo que sea que usted pida, crea que lo ha recibido y usted lo obtendrá. Lo captaron, lo que cree es importante, lo que sea que pida, crea que lo ha recibido y dirá, bueno, yo no lo tengo, no lo puedo ver, pero sí puede creer en su corazón. Que porque Dios es fiel, que lo que sea que le ha pedido ya viene de camino. Crea que lo ha recibido y lo obtendrá. Ahora, lo único que esa escritura no nos dice es cuándo lo obtendremos. Así que siempre digo, existe un principio y un fin, pero el tiempo entre los dos es lo que es duro. Y allí es donde nuestra fe es probada. Allí es cuando es importante decir, Dios, creo que está sobrando. Y que mi victoria sí vendrá justo en el tiempo correcto. Toma la decisión de disfrutar su jornada, porque la vida se trata de la jornada y no de una destinación. Y lo que sea que quiere que pase ahora, le garantizo que cuando pase, tal vez lo hará feliz por algunos días, pero no pasará mucho tiempo que deseará otra cosa, porque así es como somos. Somos en realidad creados por Dios para querer progresar, pero no tenemos que ser infelices todo el tiempo hasta que lo logremos. Toma la decisión de disfrutar su jornada. Disfrute a sus hijos mientras están creciendo. Disfrute su casa. No solo haga el pago de la casa y trate de que esté limpia, sino mire, saque tiempo y disfrútela. El otro día saqué tiempo y estaba sentada en mi sala y yo amo mi chimenea y estaba sentada ahí. Y le di gracias a Dios por las cosas en el cuarto que realmente disfruto. Y hasta le di gracias a Dios que la mueblería donde compré mis muebles estaba abierta cuando la ocupé para comprarlos, porque ya no está abierta. Y yo no hubiera podido obtener algunas de las cosas que tengo que disfruto tanto si no hubiera estado abierta. Disfrute de las cosas que Dios le ha dado. Disfrute su vida. No siempre esté en contra de sí mismo y hallando algo malo consigo mismo. La Biblia dice que una esposa debería disfrutar a su esposo. Y cada vez que digo eso, en una reunión donde hay un grupo de personas, las mujeres se sonrojan. Bueno, ¿sabe qué? Puede disfrutar a la persona con quien se casó. Si por favor deja de ver todo lo que anda mal con ellos y mira a lo que está bien con ellos. Yo hice una lista una vez de todo lo que yo pensaba que estaba mal con Dave y todo lo que estaba bien. Y quedé sorprendida cuando terminé. Pues la lista de cosas que pensaban que estaban bien, que disfrutaba de él, eran mucho más largas que las tres o cuatro cosas que pensaban que era un problema. Si nos enfocamos en lo correcto, podremos incrementar nuestra felicidad. Hoy les digo a todos ustedes, si se enfoca en las cosas buenas, puede incrementar su felicidad. Hay algo que usted puede hacer acerca de su nivel de gozo. No tiene que estar sentado al margen de todo y esperar que algo suceda, que le vaya a ser feliz. Si hace eso, está basando todo en sus circunstancias. Usted puede tomar una decisión ahora, hoy. Yo no voy a malgastar ni un día más de mi vida siendo infeliz. Entonces, Jesús vino para que pueda tener y disfrutar mi vida y que la tenga en plenitud hasta que rebose. Y voy a comenzar ahora disfrutando la vida por la que Jesús pagó un precio para que yo la tenga. Disfrute a las personas en su vida, aunque no sean perfectas. Lo próximo que podemos hacer, que de veras ayudará a nuestra felicidad y es una grande, es permanecer en paz. Yo me críe en una casa turbulenta. Argumentos, ira. Y ni siquiera realmente supe lo que era paz hasta que me casé con Dave. Y él era un hombre apacible. Y pienso que pasé por todo tipo de etapas. Lo resentí por un tiempo porque él tenía algo que yo no tenía. Pero él permaneció tan firme en estar en paz que eventualmente me dio hambre por la paz que veía que él tenía. Y si realmente quiere paz, usted puede tener paz. Pero quizás tenga que hacer algunos cambios propios en vez de siempre esperar que Dios cambie sus circunstancias. Déjeme leerle una escritura. Juan 14, 27. Jesús dijo, paz dejo con ustedes. Y si saben lo que dice la Biblia amplificada, dejen de permitirse enojarse y estar perturbados. Dejen de permitirse tener miedo y ser intimidados. Y amo eso. Jesús dijo, miren, les dejo mi paz. Es un regalo. Aquí está. Ni siquiera hay que orar por paz porque tenemos paz en nosotros. Jesús es el príncipe de paz y él vive en nosotros. Así que la paz está en nosotros. Pero si basamos todo en nuestras circunstancias y en lo que podemos ver alrededor, entonces nunca vamos a disfrutar la paz. Así que Jesús nos da un trabajo. ¿Verdad? Somos socios con Dios. Y él no lo hace todo por nosotros. Muchas veces él nos muestra qué hacer y nos da la gracia para hacerlo. Y él dijo, dejen de permitirse enojarse y estar perturbados. ¿Y sabe qué? He aprendido ahora que cuando algo pasa que comience a enojarme, lo primero que hago ahora es orar. Yo oro y le doy todo eso a Dios. Y oro basándome en Filipenses 4, 6. No estén ansiosos por nada, sino en todas las cosas. Por oración y súplica, con acción de gracias, dejen que sus peticiones sean conocidas ante Dios. Y la paz que sobrepasa entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Déjeme hacerle una pregunta. Cuando tiene un problema, corre al teléfono y llama a sus amigos y le pregunta qué debería hacer. O murmura y se queja por la situación. O acaso va ante el trono. Siempre le digo a la gente, no vaya al teléfono, vaya al trono. Dios tiene la respuesta, no la gente. Mateo 6, 34 dice, por tanto no se preocupen por el mañana, porque el mañana se ocupará de sí mismo. Cada día tiene suficientes problemas propios. ¡Ay, qué belleza! Está diciendo no malgaste el presente preocupándose por el mañana, porque mañana tendrá otras cosas con que lidiar. Confía en Dios y deje que Él tome cuidado de todo. Isaías 26, 3. Tú guardarás en perfecta paz aquellos cuyas mentes están en ti. ¿Y sabe qué? En Efesios 6 dice, cumpla todas las demandas de crisis y esté firme en su lugar. Sí, tenemos una responsabilidad cuando tenemos un problema. Y es hacer lo que podamos. Orar por ello, inquirir de Dios, a ver qué hacemos. Y si le muestra algo, pues hágalo. Pero cuando ya ha hecho todo lo que pueda y no haya nada más que hacer, entonces esté en pie firme en Cristo. Y crea que Dios hará lo que usted no puede hacer y lo que ningún otro ser humano puede hacer. Y eso permitirá que usted esté en paz. Y le digo que lo que creemos determina nuestro gozo. Romanos 8, 6 dice, la mente gobernada por la carne es muerte. Pero la mente gobernada por el espíritu es vida y paz. Lo que pensamos determina nuestro nivel de felicidad en nuestra vida. Los pensamientos negativos son lo que le hacen infelices y los positivos le harán feliz. Pensamientos de desesperanza le harán miserable. Pensamientos de desesperanza le darán paz. Otra cosa que realmente nos ayuda a tener paz es no tener que salirnos con la nuestra todo el tiempo. Aprender a ser adaptables y ajustables. Uno no puede ser egoísta y ser feliz al mismo tiempo. Rehúse recibir las cargas que Satanás trata de darle. La Biblia dice en 1 Pedro 5, 7, echa todos tus cuidados sobre Dios. Todas tus ansiedades, todas tus preocupaciones, todos tus cuidados. ¡Wow! Una vez por todas. Quizás deba decir eso de nuevo. Alguien necesita oírlo. Eche todas sus cargas, todos sus cuidados, todas sus ansiedades, todas sus preocupaciones, una vez por todas sobre Él. Pues Él cuida de usted afectuosamente y cuida de usted vigilantemente. Dios cuida de usted. Él lo ve. Él ve su situación. Y Él ha señalado un tiempo para su liberación. Si usted pone su fe, su dependencia y confianza en Él. Y si usted recuerda lo que leímos anteriormente, leímos que lo que sea que creamos debemos hablarlo. Pero creímos y por lo tanto hablamos. Y en vez de decir, bueno Dios, ¿qué estás haciendo? Yo no sé. No siento que haces nada. Cada vez que empieza a preocuparse por algo, abra su boca y diga, Dios, yo creo que estás obrando en mi situación. Y vea, siempre y cuando esté creyendo, Dios está obrando. Usted solo pruebe algunas de estas cosas que le digo. Y le prometo que su felicidad incrementará. Y creo que lo principal que permite que realmente confiemos en Dios con los problemas es la experiencia. Digamos que usted ha sido nacido de nuevo por un año. Y usted sabe, yo llevo nacida de nuevo más de medio siglo. Y tengo mucha experiencia con Dios. Y he pasado por el tratar de cuidar de mí misma y tratar de hacer que las cosas se logren. Y he pasado por los años de miseria que yo ocasioné. Así que ahora sé que la única forma de tener paz es confiar en Dios. Pero digamos que usted acaba de nacer de nuevo hace un año y apenas aprende esto. Bueno, será más difícil para usted confiar en Dios. Pero cada vez que sí confíe en Él y vea lo que Él hace suceder a su favor, será más fácil para usted la próxima vez. Y vea, le prometo que se hará más y más fácil. Y sin importar lo que pase, no tire la toalla ni diga, esto no va a funcionar, porque funcionará. Ahora, echa su cuidado sobre Dios y Él cuidará de usted. Filipenses 4.6 Lo cité hace unos minutos atrás, pero quiero leérselo. No están ansiosos por nada, sino en cada situación. Cada situación. En oración y petición. Y aquí viene la grande, con acción de gracias. Presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará sus corazones. Y guardará sus mentes. En Cristo Jesús. El próximo tema que podemos discutir es, si quiere ser feliz, entregue su vida a otros. Y dirá, ¿a qué se refiere con eso? Digo, viva para obedecer a Dios y deje que le use para hacer una bendición a otras personas. En vez de vivir su vida para tratar de obtener todo lo que quiere. Y sabe, yo era nacida de nuevo, llena del Espíritu, estaba en el ministerio. Y no teníamos grandes problemas de dinero. Nuestros hijos estaban bien. Dave y yo estábamos bien. Y aún así no era feliz. Y usted sabe, le pregunté a Dios, ¿por qué no soy feliz? Y él me dijo. Y cuidado cuando le hagan a Dios una pregunta, porque él le contestará. Y quizás no siempre ame la respuesta. Él dijo, tú no eres feliz porque eres egoísta. ¡Guau! Sí, usted puede ser nacido de nuevo y aún ser egoísta y egocentrista. Entregue su vida entera. Que su tema sea dar, que se trate de todo lo que puede hacer por otros. Ore por otras personas. Anímeles y alágueles y ayúdenles físicamente. Y cuando personas son buenas con usted en su vida, muestre su aprecio. No tome todas las bendiciones por seguro. Entregue su vida. Para tener la maravillosa vida que Jesús nos prometió. Debemos olvidar el yo, perder de vista el yo y nuestros intereses, dice la Biblia. Y dice, toma tu cruz y sígueme. La cruz que Jesús nos pide que carguemos no es pobreza y dolencia y enfermedad y tragedias que nos pasen en nuestras vidas. Sino que la cruz que Él nos pide que carguemos es vivir una vida sin egoísmo. No piense todo el tiempo, ¡ay, qué de mí, qué de mí, qué de mí! Trate de ser feliz por otras personas. Si alguien en el trabajo recibe una promoción que usted quería y usted no la recibe en vez de estar malhumorado y estar enojado y furioso con Dios y desilusionado y deprimido, ¿por qué mejor no decir Dios, confío en ti? No recibí la promoción esta vez, pero creo que la recibiré cuando el tiempo sea correcto. Y dígale a la otra persona, ¡felicidades! ¡Me alegro por ti! Esa es la forma de derrotar al enemigo, no cayendo fácil en sus manos, haciéndolo opuesto a lo que Dios quiere que hagamos. Mateo 16, del 24 al 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos, Dios, si alguno desea ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, ignore, pierda de vista y olvide su ser y todos sus propios intereses, tome su cruz y sígame a mí. Y esto no quiere decir que Dios no quiere que cuide de sus intereses, y tampoco quiere decir que usted nunca va a hacer algo para usted. Pero sí significa que usted no debería invertir el 99% de su tiempo en sí mismo, y quizás el 1% de su tiempo en lo que puede hacer por otras personas. Sea agresivo acerca de esto. Yo sé que en mi propia vida, a propósito, pienso en personas a quienes puedo hacer de bendición, alguien a quien le puedo ayudar. No hay nadie en el mundo a quien no le gusta recibir un regalo. No hay nadie que no disfrute un halago. No hay nadie que no aprecie oír las palabras, gracias, y mientras más usted reparta, más feliz será. Hechos 20, dice, es más bienaventurado dar que recibir. No parece que funcionaría, ¿verdad? Pero funciona. Más bienaventurado es dar que recibir. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.